Buongiorno amichis de FisiMás. ¿Cómo va el entrenamiento? Hoy voy a hacer un circuito, un circuito para el tricipite y la espalda. Voy a hacer tres ejercicios de tricipite y tres ejercicios de espalda. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tonificar, tonificar el tricipite y la espalda, que tú siempre sea a tono, a tono, a tono y te mantengas siempre en forma. El día de hoy he bordado con esta banda elástica que no es troppo mole ni troppo dura, es resistencia intermedia. Con estas bandas elásticas podemos entrenar grandes grupos musculares como los piccolos, todo el cuerpo. Pero el día de hoy, como he dicho antes, tricipite y espalda. El tricipite lo hacemos por más adelante. Vamos a iniciar con un poco de movimiento, movimiento, así le enviamos una pequeña información a nuestro cuerpo, que vamos a hacer la actividad física. Tiene indietro la espalda, espalda, cuesta el movimiento, cuesta el movimiento, avanti, avanti, con la mano, una piccola presión al gomito. Nuevamente, eso, vamos indietro. Ok, cambio, cambio, avanti. Ok, perfecto. Vamos a hacer este circuito, que será muy eficaz, vamos a golpear realmente el musculo. Vamos a entrenar 30 segundos de nuestro método, 30 segundos de esfuerzo con 15 segundos de recupero. El ejercicio, lo repito, 3 voltios. Tu a casa lo puedes modificar, puedes modificar la resistencia, el tiempo y que otra cosa, el tempo y la pausa. Perfecto, perfecto. Ok, voy a meter mi timing, pues está mi timer. Vamos a iniciar el primo con ejercicios de la espalda. 3 ejercicios nada más, 3 ejercicios de base que nos van a ayudar a mantenernos siempre en forma. Preparate. 3, 2, 1, ¡VIA! Nuestro primo, nuestro primo, nuestro primo, nuestro primo. Prendo de frente, de frente, esto va. Lentamente, lentamente. Piego ginocchio, schiena diritta, braccio derecho y lentamente. Va. Su. De concentra, de concentra, de concentra. Ok, perfecto. Nuevamente, vamos a hacerlo nuevamente con el estreso de braccio, con el estreso de braccio. No voy a cambiar el 3. 3 con cueste, 3 con el braccio, 3 con el braccio. El idiato con el braccio siniestro, tú vas con el destro. Ok. Prepárate, prepárate. Va, se va. Lentamente, 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 lentamente. Puedes salir veloce y echando lentamente, lentamente. Cosito unificamos. Tutto en su escapular, el manguito rotador. Écolos, perfecto. Va. Usa la fuerza del abdomen. Usa la fuerza del abdomen. Ok. Perfecto. Ya se sente un poquino. Ya se sente porque con esta banda, como es de tu prima, ni es tropoligera, ni pesante. Es de intermedia. Intermedia. Ok. Lo hago así de pronto. Cosigo guardar un poquino, aunque, vuestras triangulaciones. Va, empiezo el ginocchio, esquina del dedito y va. Ah. Me concentro. Cuando esté, velocidad, simplemente, lento, 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 lento. Lento para tonificar. Ah. Yeah. Yeah. Perfecto. Que vamos a fare? Vamos a cambiare. Vamos a cambiare, vamos a cambiare, vamos a cambiare. Siempre. Siempre. Voy a abrir las tres amizuras de la espalda. Cosigo hago un punto de equilibrio. Tiendo el diritto. Uso la fuerza del abdomen y se va. Cuesta es elevaciones frontales. Dos podemos hacer laterales. Lento, 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 lento. Tú lo puedes hacer con una banda más resistente. Puedes hacer 30 segundos, 25 segundos, incluso un minuto. Ok. Perfetto. Ya ha hecho el primero, vamos a hacer nuestro segundo. Secondo. Secondo. Guay, quiero hacerNER. Vávelo que por esta forma. Vávelo que en el IVA. ok, perfecto, manca uno, manca uno, después de esto vamos a hacer elevaciones laterales último, último, último ok perfecto vamos a hacer un poco de elevaciones laterales, me inclino avante, esquina directa y vamos a abrir de lato, abro de lato, primero las frontales, a esos laterales, laterales, ok, se va, válvelo mantengo y echando lentamente lentamente nuestro primo, nuestro primo, manca nos duve, manca nos duve, ya sesente, ya sesente, tu puedes, tu puedes, tu puedes modificar, falle una, falle la alta, falle la una, yo la voy a hacer tute tres, tute tres, tute tres cosí, se siente, se siente, sento que ese músculo te falta, que te trema, que te trema, ok, se va me inclino avanti, guarda, esquina directa guárdalo como la hora, guárdalo como la hora perfecto, manca el próximo, el próximo, el próximo, el próximo, el próximo, voy a cambiar de direcciones, consigo guardarte el ejercicio, guardo de fronte, guardo de fronte, esquina directa, guardo de esquina directa, bueno, así va así va así venta así así Madre de Dios, sesentiva, sesente, 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 sesente con la espalda, sesente, este es nuestro segundo ejercicio de espalda, man cancora uno, un altro, iniciamos con el brazo diverso, contrario, va, lentamente, tu hay el control, tu hay el control, tu hay el control de Chender piano 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 que no sea el elástico que te tire el brazo, si tu el que comanda voy a cambiar el cambio, el cambio de la mano, si tu guarda un poco menos el ejercicio, la sesente la espalda, sembra espalda de jogatoria de basque, ok, lentamente, 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 tonificamos, diventamos fuerte con la espalda, ok, perfecto, vamos a finalizar con el último, ejercicio, y cambiamos de ejercicio, se va, me concentro, uso aunque la fuerza del abdomen, vuestros ejercicios, si tu soy constante, al menos dos vueltas de semana, vas a ver grandes resultados, perfecto, perfecto, nuestro próximo, vamos a hacer press militar, press militar, desde sopra, abro, abro, suba, 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 suba Abro, su, y scendo, chiudo, abro, su, ok, esto se ve fácil, esto se ve fácil pero es un poco complicado, se siente, si tu prendes el elástico más chiuso, vas a hacer más tensión cuando se siente, cuando se siente, todo depende de tu, tu capacidad, lo que tú quieres, si quieres hiperlochear de más, prende un elástico más grande, más potente, ok, se va, tras, chiudo, abro, su, y scendo, chiudo, abro, salgo, y scendo, chiudo, abro, salgo, y scendo, chiudo, abro, salgo, y scendo, chiudo, Como decía la prima, tú prende un elástico más de otro color, vas a sentir tensión en tu espalda Nuevamente, 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 se va, se va, e scendo, chiudo, abro, su, da, da, abro, su, y scendo, chiudo, abro, su, y scendo, chiudo, abro, su, y scendo, chiudo, abro, salgo, le cedo, arro, salgo, al continuo, sub, 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 ok, perfecto, vamos a hacer el último, el último, el último, el último, esta me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, sento que las espalas trabajan. Ok, vamos a iniciar con nuestros ejercicios, para el trichipitis, ya, colocar la banda como si fuese, como si fuese el síndaco, el síndaco, que vamos a hacer, vamos a prender la banda de esta forma, y vamos a tirar, el síndaco, el síndaco, el síndaco, guarda el síndaco, guarda como elabora el trichipitis, guarda como elabora, y lo prendo più su, faccio più tensione, el síndaco, Pablo el síndaco, Pablo el síndaco, fisi más, el síndaco, ah, tira, guarda como tira, guarda como tira, guarda como tira, perfecto, perfecto, vamos a fare un altro, un altro con este sobracho, guarda, sembra un síndaco, un síndaco, ta, 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 este es nuestro primer ejercicio de trichipi, nos queda mancando, due and pine, ok, se va, se va, huárdalo pues, huárdalo pues, huárdalo, huárdalo, lento, 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 dra, 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 lentamente ok, perfecto manca uno, manca uno ya se siente, el bichipiti lo echamos para otra oportunidad escríbeme, Pablo echamos el bichipiti y lo echamos último, último ok, el síndaco, tira tiro lento, lento, lento ok, perfecto vamos a cambiar de cambio de lato, cambio, cambio cambio de brazo cambio de brazo cambio de brazo ha venuto el sole, el primo no era sin esa sole va bene, un po' de vitamina se va, se va uno no, due es ok perfecto vamos a hacer el próximo, voy a prenderlo más arriba, así siento más que trabaja más el tricipite, porque hay más resistencia ok, lo prendo arriba, va tira 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 ok perfecto, vamos a parar el último, el último, el último, el último, el último no, el último, no queda mancando tuve, 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 tuve hasta el terzo, el último, sí, ya, 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 ya Importante estar siempre en equilibrio Tu toco este esfuerzo o vendrá para gato Lentamente Ok, perfecto Vamos a cambiar de ejercicio Vamos a cambiar de ejercicio Vamos a hacer tipo la copa La copa Su, su, su Cuesta Va, se va El gomito no fuera De frente Si 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 Se siente Se siente Se siente Se siente Se siente Se siente que estamos elaborando El tricipiti Nuevamente 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 Queda Queda bancando uno 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 en piú Uno en piú Uno en piú Uno en piú Tampoco uno en piú Tampoco uno en piú Tampoco uno en piú Se va Yo aproximadamente con este ejercicio Lo repito 2 voltas de semana No soy un fisiculturista pero me gusta el movimiento, me gusta que tu te mantengas, que te encuentres siempre el equilibrio, ni troppo grande ni troppo grosso, cierto si tu vas piu grande, piu grosso, pues ayunyele un poco de resistencia, debes de manjar de piu, ser piu constante con el allenamiento, allenar grupos separatos, que yo siempre hago un total body o facho 2 de 3 ejercicios, pero si tu voy a hipertrofiar, prende un solo musculo, así como fan los profesionistas manca uno, manca uno, manca uno, manca uno, manca uno, madona, 60, 60, vino el sol a alegrar york, cocinete aquí, ok ultimo, miradelo como una hora, miradelo como una hora el tricipiti york, cocinete aquí, ok 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 Fue este ejercicio Vamos a tirar Voy un poquito a la siena en el primo balda Tiro con su balda Tiro 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 Perfecto Aunque puedo también Fargo Directamente tu que estuve así Fargo aprendo Puedo modificar el ejercicio Vamos a modificarlo Vamos a modificarlo Animado Tiro 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 nos queda mancando uno, por decir que hubo uno que le faltó cuatro golpes, va bien, va bien, va bien, manca uno, manca uno, manca uno, manca uno, manca uno, preparate 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 3 2 1 via nuevamente guarda 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, 5 en più, 1, 2, 3, 4, 5 hubo uno que le ha visto cuatro vueltas, va bien, va bien, de cápita, de cápita por el giorno de hoy habíamos terminado, miles, miles, miles gracias a todas las personas que ya nos faltó ese ejercicio, yo espero que tú logres tus objetivos, si tú seas constante y disciplinado vas a lograr tantísimas cosas en este universo, lo importante es que tú te concentres, tú escribas dónde vas a llegar tú y llegarás, llegarás siempre con disciplina, de cuore Pablo